Presidente de todos los mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Buenos días al gabinete de seguridad, al subsecretario y a los colegas. Muy buenos días. Presidente, quisiera preguntarle si tiene usted conocimiento si ya se vendió Citibanamex, la banca de consumo y banca empresarial en México, al empresario Germán Larrea. Ahora, columnistas del sector financiero mexicano especulan que la operación ya se cerró, pero que no se ha comunicado porque su gobierno no ve con buenos ojos al comprador. Preguntarle en este mismo sentido, señor presidente, si Grupo México de Germán Larrea, hablando de grandes empresarios, se ha convertido en un obstáculo para el proyecto del canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Y nosotros les hemos transmitido a los consejeros directivos de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación. Ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas. Primero, que fuese capital mexicano. Eso se está cumpliendo. Segundo, que estén, pues, al corriente en el pago de sus impuestos. Eso creo que también se está cumpliendo. Lo tercero, que se pague el impuesto por la operación. Porque cuando se vendió ese banco en la época de Fox y estando secretario de Hacienda Francisco Gil, que había trabajado de subsecretario de Hacienda con Salinas y después fue empleado de Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se convirtió en el principal accionista de Banamex. Llega su empleado, Francisco Gil, a la Secretaría de Hacienda y llega Fox, que había estado en la escuela con él. Además, le había ayudado en la campaña. Pues se les hizo fácil no pagar impuestos. Vendieron Banamex a Citigroup. Tenían que haber pagado como tres mil millones de dólares de impuestos. Y no pagaron ni un centavo. Entonces, miren las vueltas que da la vida. Ahora, Citigroup, Banamex, está vendiendo de nuevo el banco. Y, pues ya son otros tiempos. Ahora tienen que pagar los impuestos. Y el otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México. Tiene edificios, tiene colección de arte, haciendas. Y todo eso tiene que quedar en la nación. No se puede ir al extranjero. Entonces, vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, solo me falta revisar la parte del pago de impuestos. Es lo único. Pero, vemos bien que se lleve a cabo la operación. Y si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto. Ese es otro. Cantar. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema.